¿Alguna vez nacida la cocina y mezclas accidentalmente el chile, el polvo y la sal? Hola, soy Lili y te voy a explicar que por medio de la electroestática podemos separar muy fácilmente estos dos elementos. Lo que vamos a necesitar es platos, tela y una cuchara de plástico. Primeramente debemos de poner la mezcla en un plato, pero antes de comenzar debemos de conocer un poco más sobre la electroestática. Debemos de recordar que todo lo que nos rodea está conformado por átomos, en el cual dentro de su núcleo encontramos neutrones que no tienen carga y protones que tienen carga positiva. Alrededor van a estar sus órbitas, en donde van a estar circulando los electrones. Generalmente protones y neutrones son iguales, pero ¿qué pasa si un átomo está sobrecargado de electrones, es decir de energía negativa? La tiene que ceder a un átomo que no tenga dicha carga. Es aquí donde la electroestática va a entrar en acción por medio de la fricción, con la cuchara y la tela. Al generar esta fricción, la cuchara queda cargada de forma positiva, lo que va a atraer a los electrones que tienen carga negativa. Recuerda que cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. De esta forma vamos a poder separar muy sencillamente nuestra mezcla de la sal y el chile en polvo. Y así es como muy sencillamente podemos separar sal y chile en polvo. Espero que esta explicación te haya ayudado. Nos vemos en el siguiente experimento.